A ver, a ver Manolo, Manolo, a ver, a ver, esto, acaba de suceder algo que no estaba previsto, estaba fuera del guion. Tenemos un contacto importante, ¿ya? ¿Sabes quién está con nosotros Manolo? ¿Se puede imaginar? Es una estrella, solo eso le quiero decir. No, ni idea, me agarraste en curva. Una pista más pequeña. Una pista pequeñita más, ¿quién? Ok, sí, sí, y a Richard le voy a pedir que esté atento a Bania para que le hagan así un ratito a Manolo cuando suene esta música. ¡Vamos! No. ¿Verdad? ¿La recuerdan? ¿Verdad? ¿Pero quién no? ¿Dónde está Lía? Acá, ¿dónde? ¿Qué dice? Llegó Marimar. Le digo a Richard y a Bania que se lo hagan ahí a Manolo y entonces me saque el cuello acá. Tranquilo, a mí me dejó sin cruz. Atención, atención, porque está muy... A ver. Manolo, ¿qué decías? ¿Perdón? No, no, que a mí tranquilo, a ti casi te lo sacan y a mí, Bania, me sacó el cuello, cabeza y todo. Así que estamos iguales. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿De quién están hablando? Estamos iguales. Ahora, ¿por qué te hago escuchar esta canción a vos y a todo el país? Porque la estrella máxima, señoras y señores, de México. ¿En serio? Para toda Bolivia. María, ahora quieres saludarnos y quieres saludarte particularmente a vos, Richard, Manolo, a todos ahí y acá también. Señoras y señores. ¡Qué lindo! No, no es posible. ¿Y aquí? Hola. ¿Cómo están? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Sí, sí. Marimar. Hola, ¿cómo estás, Manolo? Hola, hola, ¿cómo estás? Saludos hasta allá, mira, yo me vine aquí justo para pescar un pescadito para tu caldo. ¿Cómo estás? Está linda, súper bien de verte, feliz. ¿Y dónde está Pulgoso? ¿Dejaste a Pulgoso por ahí? Ah, no, es que se me... Justamente se me escapó Pulgoso y por eso estoy buscándolo, me voy a ir a la paz porque creo que está con Héctor. Porque Héctor es pata de perro como él. Y su chat. Igual, no, 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 no sé qué vas a decir, estoy recontra nervioso, se me cortan las palabras. Yo sé que Manolo está ahí, pero quiero hablar con el Richard. Ah, Richard, listo. A ver, a ver, Richard. Hola, Richard. Hola, 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 Talía. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Te escucho, te veo, te oigo, todo, todo. Qué privilegio me das de saludarte, Marimar, realmente es un... Mira, me quedo... Estoy nervioso. Esto, 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 no sé... Primera vez que converso con Talía. Primera vez que converso con... ¿Estás nervioso? Sí. Me nervioseas. Me sonrojas. Bueno, no, yo es lo que... Escúchame, Richard, lo que pasa es que yo vine desde México, desde allá muy lejos. Descalza, vine, solamente para buscarte porque tú eres mi nuevo Richard Santibáñez de las Casas. Ah, bueno. Quiero saber si puedes, si quieres estar conmigo. No puedo decirte jamás que no. No, está casado, no puede. No, yo sé, pero... No, pero te digo, no, a tu acción, ¿no? Para ser partícipe de una telenovela, todo eso. Para mí sería un privilegio realmente, Marimar, realmente tenerte tantos años después. ¿Estás casado? Sí, 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 claro. Pero... Sí, bueno, eso no importa en las novelas mexicanas, es super cool, así que me parece viejo. Está viejo. Oye, ¿Tommy no se va a enojar? ¿Tommy no se va a enojar? Tommy, sí. Tengo yo, Bania, me gusta el pelo de Bania. Ay, gracias. Porque es como para jalárselo cuando grite... A ver, yo lo voy a jalar. No, no hagas. Esa es violencia. No, 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 no. No, no, pero ya siempre... Sí, ya, bueno. Marimar. Eso. Tú puedes, Richard. Ya, ya le puedes tener un jalón ahí, me ha dado el gusto. Aprovechame. Oye, ¿podemos seguir tu paso, Marimar? Eso, baila, baila, baila. Eso, interesante. ¿Así? Como que nadando de perrito. Sí, sí, sí. De perrito. Sí. Ay, chicos. No, no, termino. Nada, un saludo para todos. Vine por las fiestas patrias, quiero decirles, porque yo sé lo que ustedes necesitan, como mi nombre, Marimar. ¿Qué maldad? Eso me dolió. Necesitamos Marimar. Está bien. Serena, sincera, frontal. La seguimos peleando, Marimar. Gracias, gracias. Bueno, y vas a desfilar por nada más, descalza. Descansa. Por nada más. Así vas a desfilar. Chao, Talía. Bueno, ¿qué pasa? ¿Será que Marimar ha probado plato boliviano alguna vez, piquemacho, loco, alguna cosa? Le mandamos. ¿Sí? ¿Será que en algún momento le... A ver, no sé si podemos hacer contacto otra vez. Marimar, Marimar, ¿usted está ahí, me oye, me siente, me escucha? No, yo creo que se puede buscar a Pulioso. Marimar. Ah, parece que... ¿Le gusta el piquemacho, Marimar? No, no me gusta, a mí me encanta. Sobre todo más en la segunda parte que el primero. No, no, por favor. Oiga, Marimar. Cuando pica no me gusta, pero el otro sí. Yo no la recuerdo que era así, Marimar. No, si tú ves toda la novela, te das cuenta que en realidad yo soy una vividora. No, ¿cómo es eso? Pero con esta voz, cualquier cosa que digas te escucha bonito. ¿Qué le pasa? ¿Cómo están los abuelos, Marimar? Ay, mis abuelos están ahí, estoy buscando. Quiero ir para ver si puedo llevarle un tapete para toda mi familia, para mis abuelitos, que tanto los quiero que no estamos. Están lindos los abuelitos. Escúchame, hoy voy a probar piquemacho, pero con locoto. Déjame que me vaya, estoy aquí en las playas del río Pirahí, ya me voy para allá. Venga, venga, venga. La esperamos. Si me esperan. La esperamos. La hemos esperado tantos años para conocerla que no la vamos a esperar dos segundos. ¿Están seguras? A ver, no encuentra Pulioso en el camino. A ver, cámara tres, por favor, acá cierreme. Yo voy a decir una cosa, y esto va en serio, es para todos, no solo para charlas. Diga, diga. Boliviano, que se respeta, come locoto, señores. Ya está, listo, vamos, a ver, vamos. Ahí está. Paso a paso. A ver, espera un ratito. Agarre su locoto, agarre su locoto. Todos lo vamos a hacer así, pero como se debe hacer. Marimar, ¿estás ahí? Sí, me escuchan, me oyen, me sienten, sigo aquí, sigo aquí. ¿Sí? Escúchame. Sí. ¿Te gusta el locoto? ¿Has probado alguna vez, Marimar? O sea, no, pero sí me he metido con muchos locotos. No, Marimar. ¿O de qué están hablando? No, estamos hablando de este alimento muy típico en nuestro país, que se utiliza en muchos platos también para hacer yajua. Ay, ajá, eso y eso es picante. Mira, te propongo algo, no es tan picante, vamos a hacer una cosa, mira, aquí en plano detalle te voy a mostrar, es una rodajita que voy a comer yo ahora, puro, coliviano que se respeta con puro. Con la semilla. Hagamos una cosa, es que le, y antes de comerme sí esto, te propongo, usted me hace recuerdo a alguien, este, Marimar, ahora que la veo bien. ¿A quién? A ver, producción, me ponen, por favor. ¿A quién le hago recuerdo? Ustedes que me leen los pensamientos. Ah, género de mi corazón. A ver. Queen Vega Verde. Queen Vega Verde, te amo. Queen Vega Verde, las plantas, los animales. Queen Vega Verde, las plantas, los animales. Como que ahora parecía, se han fusionado, ella, Catrina, ¿cómo se llamaba? Ella es mi prima hermana, ella también vive allá en México, ella es de allá, sí, y lo que pasa es que allá en la aldea, nosotros siempre, siempre contactamos con otros seres. ¿En serio? Sí. Pero usted, como es su prima, digo, se ha criado con ella. Yo sé todo. ¿La sale a hablar como ella? Todo lo que dice, yo la entiendo, claro, si es mi prima o primita. A ver, un poquito, a ver, un poquito, hable con los aliens, así un poquito. Sí, ya, ya va, así nada, marazana, a saber, son cosas que no se pueden negar de la cultura que tenemos nosotros. Ah, ya, mira, le sale idéntico. Mira, es igualita. A ver, hable. Hola, prima, ¿me estás viendo, prima? No, no, me está viendo, me está viendo. Pero usted se... Me está viendo, te está escuchando. ¿Usted se puede comunicar ahora con los extraterrestres? Sí, puedo, claro que sí, si me comunico con tontos, ¿cómo no me voy a comunicar con extraterrestres? No, no lo digo por ti. Ah, bueno, bueno. No lo digo por ti. Escúchame, pero comuníquese, pero díganos qué le están diciendo ahorita los extraterrestres. Ya, 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 sacáselas, si me están diciendo que tienen hambre y quieren probar el pique. Ah, díganse eso. Dice que le guarden un poco a una tal Paula. Sacáselas, ¿sabes? Sí, sí, positivo, positivo a locoto, que lo comas, que no te va a pasar nada. Ah, un mensaje divino, entonces. Bueno, espera, 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 espera un ratito, a ver. Pero, ay, no me pongan esta música que me ponga a bailar yo. No, no, no me pongan, no me pongan. Ese paso me hace, me hace acuerdo a... Mira, mira, se desaforó Marimar. No pensé tener vida para ver a Marimar bailar, así te digo. Es que aquí, aquí en el pueblo no hay mucha fiesta, no hay mucha fiesta. ¡No, Marimar! Marimar, listo. Marimar se pareció a susto de pronto. Se deshuañangó Marimar. Tenemos que tenerla acá, por favor, Marimar. Un mix de todo. Eso, tírense un paso, a ver, tírense un paso. Oigan, oigan, usted se puede teletransportar. ¿Qué? Marimar, ¿usted se podría teletransportar? Sí me puedo, me puedo en un bus, microbus, minibus, me teletransporto. Ya que habla con los alguien. Claro, queremos que esté acá en el estudio, Marimar. Sí, claro que... Ay, venga, sí. Claro que llego. A ver, ¿cómo podríamos hacer una teletransportación? Podemos, podemos. En este momento. A ver, vamos a hacer una cosa. Se lo dejamos a ustedes, desde México hasta Bolivia en cuestión de segundos. ¿Será posible? Pero ahora mismo. Sí, ahora será. A ver. Invocamos al poder y al alienígena. Marimar, ¿está bien, Marimar? ¿Está bien, Marimar? Imagínense y tenerle enfrente ahora. Me siento un poco extraña. ¿Por qué? No sé, como con hambre. Por el olor de la cocina. Justo. De la teletransportación. Acá justo tengo algo rico. Para que lo pruebe. Esto es muy típico de nuestro país. Es el locoto. Entonces, usted lo único que va a hacer ahora, escúcheme, Marimar, Marcita, es abrir la boca. Pero lo pruebas a Fernando. Se está limpiando. Para los bolivianos. Tú mismo lo has dicho. No, pero está bien. Soy mexicana. A ver. Más adelante nos comemos el locoto puro. ¿Miedo quién, señores? Bailemos al ritmo de Marimar? Canta como en Bolivia. Vienen todos los artistas famosos. Oye, pero usted no trajo nada para vender, ¿no? Pero arenita. En realidad, yo le traje la arenita de mi pueblo, sí. Ay, ya. ¿La conoce a Karol G? ¿Qué le parece su música a todo? Karol G, la verdad es que no soy muy fanática de ella. Claro, le gusta más la suya, ¿no? Me gusta más así. A ver, hágame el grito, hágame el grito. Marimar. ¡Ay, cariño! A ver, ahora yo quiero hacer algo. ¿Qué? Quiero ver cómo suena el grito. Yo sé que todos cuando eran chamaquitos veían la novela. Así que vamos a ir paso por paso, uno por uno. Es que lo que pasa es que ya como que mi voz se está haciendo ronca. Entonces necesito. A ver, ¿quién pasa primero? El más cercano. El más cercano. Charlie Fernando de las Casas. A ver, los hombres primero. El Fernando. Yo voy a decir, Marimar, y vos tienes que gritar. A ver, hay que hacerlo igual. No, 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 tiene que ser, escúchame, tiene que ser súper agudo, súper arriba. Ah, ok. Vamos a ver qué tal. Marimar. Ay, 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 ay. Sácame, a ver. No, primero que no es ay, no es que te estoy picando tus manetes, no. Es que es au, que te duele la panza. Au, au. A ver. Está bien, vamos a hacer eso. Vamos a practicar porque le está yendo bien mal al Samargo. Mejor bailemos un poquito, vamos a practicarlo. Después de la pausa vamos a ver qué tal sale. Me parece excelente. Vamos. Muy bien, paso. Los pasitos. Así es, así es, así es. Aquí es como que chuequito. Enseguida, señores, el grito, el locoto y la cocina, ¿a quién al día, eh? Hay clima, está arriba. Ay, está arriba, por favor. Esto, vaya a bailar, vaya a bailar. Ok, todo. Venga, Majo, trague. Me estoy atorando. Ya. Todos van a practicar el la... Pero yo, yo les voy a dar, yo les voy a dar una ayudita. Ok, ok. Para seguir, entonces. Entonces yo voy a decir, Marimar, los ayudo y ustedes gritan. Bueno, vamos a ver. A mí no me ayudan mucho ya. Marimar. No puede. Marimar. Esto, para que sea. Marimar, no jale mucho, por favor. Pero, ¿qué le pasa? Para que sea real. No iba a dejar veloca este paso. Por si acaso, para que sea real, de verdad, estoy jalando. Imagínate que yo le largo su cabello. Ahora, vamos a que... Mirá, me ha dejé hecho la... Encima que se me está cayendo el pelo, señora. Ahora voy conmigo. Vamos, Naira. Sin mucha ayuda, ¿ya? Marimar. Marimar. No, no, no. Oye, Marimar, por favor, fuerte. Por favor. Como a mí. De la oreja, Charlie, de la oreja. Marimar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, mi grito, juega a Google de Thalia. Ya, de nuevo. Pero tenés que hacerla. Ya, ok. Delgadito. Marimar. ¡Ah! ¡Ah! Se sigue haciendo sobre eso, Charlie. Por favor, con cariño. No, no se preocupe. Con cariño, Marimar. Vamos a calentar las muñecas. Dale, con fuerza. ¡Ah! 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 Mejor. Bueno, abajo, a ver. Este cachito de Majo está bonito. Dale. Dale, Majo. Dale. Dale, Majo. ¡Ah! 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 No, no, no. Esperen. Compen. Compen. Les voy a dar otra ayudita. ¿Otra ayudita? Para que visten bien. No. Eso a los perdedores. Marimar, eso para los perdedores, no para todos. A ver. A ver. Espera. Primero este me diste a mí. Fernando y Majo. Le falta semilla, le falta semilla. A la cuenta de uno, dos y cámara tres. Marimar. ¡Ah! Agua. Nada. No, 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 no. ¿Cómo que era, Majo? Agua. Aguanta, aguanta, aguante. Aguanta, aguanta. Agua, aguanta. Dale, Dale, Dale. Agua. Marimar. ¡Ah! Pisa picante. Agua. Yo también, pero yo gané. Espera una repuntita. ¡Ah! 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 Traga. 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 ¡Qué bonito, bludo! ¡Oh! ¡Pica demasiado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!